Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo con ustedes JDC, el maestro imperfecto para su canal siempre ver JDC, el maestro imperfecto para su canal siempre ver La hora que dice el poeta José Ángel Buesa, el cubano, dice Hora de soledad y de melancolía Hora en que casi no es de noche ni casi de día Hora para recorrer todo lo que se fue y hora para estar triste sin saber por qué Un momento señores, yo no estoy triste, estoy feliz de la vida porque voy a hacer dos acuerdos aéreos Y sé por qué lo hago, porque lo quiero compartir con ustedes Muy bien, ¿qué se hace para hacer el acodo aéreo? Primero, tiene que tener una planta que se disponga para hacer el acodo Puede ser una chiflera, puede ser un fico de okinawa, puede ser un eucalipto, una acacia La mayor parte de plantas resisten este tipo de reproducción Se llama acodo aéreo ¿En qué consiste el acodo aéreo? Con un cúter, con un cuchillo voy a cortar todo esto de acá y sacar la corteza de la planta Acá también lo he hecho, miren He sacado la corteza, aquí ya tenemos un acodo aéreo hecho He ido avanzando, uno, y ahora voy a hacer dos Ya, una vez que he hecho eso, lo dejo secar una semana Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen algo del mismo Pero yo soy amigo de dejar secar una semana Ya está cumpliendo la semana Ahora, ¿cuáles son los materiales? Primeramente, un pedazo de plástico Puede ser así, delgadito, o puede ser un plástico transparente, así Puede ser plástico oscuro, o puede ser plástico claro ¿Ya? Otro material El musgo Dicen que el musgo debe ser cernido Otros dicen que es acerrín, que el acerrín es mejor que el musgo Entonces yo, para salir de dudas, he mezclado el acerrín con el musgo Y acá tengo la sustancia especial Que va a hacer emitir raíces a estos anillados Esta forma de hacer con el cúter de estos cortes se llama anillado Es la vuelta total Como les iba diciendo, un material de plástico puede ser así, delgadito como este O puede ser así, un poquito más grueso La cosa puede ser transparente o puede ser también plástico negro No, no hay ningún problema en ese sentido Entonces otros materiales, ya les voy a repetir Se dice que es musgo, otros dicen que el acerrín es mejor Entonces yo he mezclado 50% de acerrín y 50% de musgo y lo he humedecido Ahí está También se usa una rafia para amarrar esto ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una simulación de un embarazo Podríamos decir un embarazo Porque ya, esto está totalmente húmedo Lo coloco en donde he horadado la planta Lo coloco así y lo sujeto así Este video ya yo he hecho hace tiempo Lo voy a repetir Entonces agarro así Como una especie de tamalcito Lo sujeto así Lo sujeto así Y lo voy envolviendo Esto envuelve así Esto envuelve así Y esto envuelve así Entonces ahí el plástico está sujetado por Está sujetando al musgo Ahora eso hay que amarrarlo con esta rafia La rafia puede medir un promedio de 70 centímetros Por lo menos, más o menos Si sobra no hay problema Entonces amarro acá en la parte de abajo Hago un amarre Puede ser uno o puede ser dos nudos Hago uno nomás Y esto en la parte de arriba Lo doblo así Así Lo doblo así Y hago acá Una especie de nudo acá Así Jalo así Entonces queda fuertemente Miren Y con esa otra punta Hago acá y le amarro la barriguita Lo que diríamos que viene a ser la barriguita ¿No? Miren Amarro así Entonces esa barriguita va a quedar El musgo húmedo con el acerrín Y hasta eso lo dejo Ya El otro lo voy a volver a hacer con el más grueso A ver Con esto ha resultado fácil de hacerlo Ahora vamos a ver con el plástico más grueso Está bien húmedo Ah miren Está bien húmedo Entonces lo que vamos Lo que acá se trata de hacer es engañar a la planta De que ya está en el suelo O sea A lo que puede ser el suelo Entonces al estar la planta en el suelo Tiene necesidad de emitir raíces Entonces la planta cree que ya está en el suelo Porque la humedad es constante Como esto es plástico Como esto es plástico Entonces la humedad es constante Al ser la humedad constante Va a permitir Que se emita las raíces Entonces hago un amarre abajo Acá En la parte de arriba O otro amarre Con el plástico más delgadito Es más fácil Lo que me estoy dando cuenta Que con este plástico Esto Yo miré durante 20 años A los técnicos que hacían Ahora los que hacían horticultura Hacían Y nunca me atreví a hacer Ahora después de 20 años creo Recién Me he atrevido a hacer Y he tenido mucho éxito Si me ha salido muy bien Todos los acodos aéreos Que he hecho Han funcionado Entonces Amarro de esta manera Como les enseñé Y Esto lo va a sujetar A la barriguita Diríamos A la barriguilla Entonces aquí Esto se va a quedar Con la humedad Así como está acá Y esto como está acá Y va a permitir Emitir nuevas raíces Una vez que emite las raíces Vamos a A cortar Y a reproducir La planta Entonces Ya será Muchas gracias Les he enseñado A hacer un acodo aéreo Que yo ya lo he enseñado En otra oportunidad Pero lo he repetido nuevamente Ya será Hasta la próxima Cuando los resultados De estos sean positivos Hasta pronto amigos ¡Gracias!